Viviendo sin vivir, sin dejar de cavilar Uno que viene, otro que se van y yo Me voy pa' mi casa No cambian los tiempos, la sabe mi gato Buscan el galo, van huyendo de la sombra Y uno por aquí y otro por allá Tú y yo te armen pa' Me voy pa' mi casa Que yo me voy pa' mi casa, que guanza Por favor, caballeros, que estamos lajeando Que somos pasajeros, que ya yo estoy tangando Que me tiren el sombra Que yo me voy pa' mi casa Me voy pa' mi casa, que guanza Que yo, que yo, que yo me voy pa' mi casa Que guanza, que guanza El pomaro de cabeza y a mí no se me pasa Por tomarme, me duele hasta la farda Que yo me voy pa' mi casa Me voy, me voy pa', me voy, me voy Me voy pa' mi casa Que mira, mira, que mira, 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 mira Guanza, 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 guanza Me voy pa' mi casa Me voy, me voy pa' mi casa Alta está la barra, alto el cenicero Alto, párate Y a la hora que, que yo, que yo, no sé lo que va a hacer Pero que yo, yo Me voy pa' mi casa Que guanza, mi house Que yo me voy pa' mi casa Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy pa' mi casa Te pierde por la cera, cuatro luces sin para Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy